Luego que el Congreso nacionalizara el litio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe comunicación con sus homólogos Luis Arce, Catacora, de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina y de Chile, Gabriel Boric, para crear una asociación de ayuda mutua entre estos cuatro países productores de litio. Ha habido una comunicación con el presidente de Bolivia, él a su vez tiene relación como nosotros con el presidente de Argentina, que también tiene litio, y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente. En el caso de Chile y Argentina son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar para la explotación del litio, con ese sistema de explotación particular del mineral. En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que México y Bolivia tienen coincidencias en torno a este mineral, como haberlo nacionalizado, por lo que adelantó que ambas naciones trabajarán de manera conjunta para su explotación y procesamiento con el uso de nuevas tecnologías. En el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno trabaja en presentar el proyecto de la nueva empresa estatal que se encargará de explotar este mineral, pero no quiso adelantar más información. Y vamos a trabajar, ya lo estamos haciendo de manera conjunta, para todo el desarrollo, lo que tiene que ver con la exploración, con el procesamiento, con las nuevas tecnologías y ver también qué va a suceder con estas empresas de Sonora. Bueno, todavía no hemos visto este asunto, está en espera de algunas cosas. Tenemos un tiempo para presentar el proyecto de la nueva empresa por ley, ya se está elaborando ese proyecto, pero no puedo adelantar más. ¡Suscríbete al canal!